Arranca en esta frontera el programa Vive Prevenido que implementa el Instituto Sonorense de la Juventud en 11 municipios del Estado impartiendo pláticas preventivas contra la violencia, adicciones y embarazo a jóvenes de primer año de secundaria. Lo primero que hicimos es un estudio con psicólogos de diferentes universidades del Estado para determinar en qué edad era más conveniente llevar nuestra plática porque no es lo mismo llevar una plática de prevención a chavos del quinto semestre de la carrera que al tercero de primaria. El estudio nos arrojó que los chavos entre 2 y 13 años, que son los que cursan primero y secundaria, son las que tienen la mentalidad más fértil para esta información. Ante eso nos lanzamos el reto gigantesco de darle cobertura universal a los estudiantes de primero y secundaria. Son casi 37 mil en el Estado, únicamente aquí en Nogales son 4 mil 500. Ya recorrimos el resto de los municipios, hoy estamos cerrando con broche de oro aquí en Nogales, en la Escuela Secundaria General Número 2. Yo espero para más tardar el martes ya haber completado la cobertura universal de los 4 mil 500 estudiantes en Nogales. Vive Prevenido dentro del tema de la violencia contempla las agresiones físicas y verbales en el noviazgo y el tan conocido bullying. Hoy iniciamos con el tema de violencia, es el primer capítulo del programa Vive Prevenido. Regresando de vacaciones vamos a continuar con el tema de adicciones, que quiero aclarar, en el tema de violencia va englobado bullying, violencia en el noviazgo, violencia interfamiliar, y con el tema de adicciones va englobado alcoholismo, drogas, tabaco, y después vamos a pasar al tema de embarazo. Son tres veces las que vamos a visitar cada una de las escuelas secundarias de Sonora. Las secundarias que hemos visitado nosotros, por lo regular es el bullying, porque se le pregunta a los jóvenes, a ver, tú cómo le dices a este, él cómo le dice al otro, y pues la verdad de ahí va englobando todo lo demás hasta llegar a cuestiones más feas, que son suicidios o desintegraciones familiares, porque no están a gusto en ese núcleo que es la escuela, y sabemos que esa parte del día la pasan en la escuela, que son alrededor de seis, siete horas, y en ese tiempo pueden pasar muchas cosas, además de que los padres de familia, por cuestiones económicas o por las que fueran, pues la mayoría tienen que trabajar papá y mamá. El programa implementa un estricto sistema de medición entre los jóvenes participantes, con la finalidad de detectar el índice de estos problemas entre ellos, mismos que se esperan obtener en el transcurso de la próxima semana. En el programa estamos muy conscientes que si no lo medimos no lo podemos mejorar, es por eso que tenemos un esquema de medición muy estricto, le hacemos una evaluación inicial a los jóvenes para saber qué tan informados están del tema, qué tanto desconocen, y después de dar la plática volvemos a evaluar para ver qué tanto impacto positivo generamos. Pero el programa Vive Prevenido nos va a arrojar números, una micro encuesta, por así decirlo, en chavos de primero, de secundaria. Por ejemplo, en Hermosillo ya tenemos resultados reales, nos arrojó que los chavos entre 12 y 13 años, el 4.8% han sido víctimas de violencia, son chavos de 12 a 13 años. Esa misma información real la vamos a tener de los chavos de primero y secundaria en Nogales la próxima semana. Con imágenes de Juan Brito para el Canal de las Noticias, Mónica Sánchez.